Hola, buenos días. Bueno, como estamos en Orcasia, aquí el atractivo turístico, uno de los atractivos turísticos más importantes es visitar el río Lamiel, pero bueno, nosotros contratamos aquí un plan turístico donde vamos a estar prácticamente todo el día y vamos a recorrer unas cascadas y también vamos a visitar el río Lamiel. Entonces, primero, pues ahorita vamos a hacer una pequeña caminata ecológica, entonces acompáñanos y no se pierdan esta aventura con nosotros. Bueno, por ahí media hora después, mire estas cosas tan divinas que estamos. Nos encontramos en Orcasia, Caldas, en la que era la Cascada de la Clara. Hermosa, es un poquito difícil la subida, pero con paciencia llega. Bueno, preparados para embarcarnos en el río Lamiel. Bueno, aquí estamos ya. Estamos felices porque es de verdad, el color del agua de este río es espectacular. Esa es la característica más bonita que tiene este río. También vamos a irnos por un cañón donde hay unas pequeñas cascadas, ¿cierto, Guía? Y saltos. Y saltos también. ¡Gracias! 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 Bueno, una recomendación bastante importante Es que se vengan con un tipo de zapato Puede ser tenis que puedan mojar o así Yo compré unos aquí en el pueblo de Norcasia Estos que se pueden meter al agua Porque hay mucha piedra y se pueden lastimar los pies Esa es una importante recomendación ¡Gracias! 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 Esta es la cascada al ambiente ¡Dios! y nuestro guía se va a lanzar desde esa peña a mí la verdad me da mucho susto muy bonito el rafting muy chévere estamos con amany travel recomendado 100% bienvenidos por acá los esperamos y espero que disfruten de una buena experiencia en norcasia caldas la verdad sí totalmente recomendado si les gusta vivir la naturaleza tener algo de aventura este es el lugar aquí en norcasia caldas suscríbanse a nuestro canal viajemos más regalarnos un like y síguenos por nuestras redes sociales instagram viajemos más con todo pegado chao chao no 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 mi y